Querer Querer dentro del corazón sin pudor, sin razón con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás a través de los ojos siempre y todavía más a amar para poder luchar contra el viento volar descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir nuestra sed de vivir el regalo que nos da el amor es la vida Querer Querer entre cielo y mar descubrir todavía nuestro nuestro ser de vivir el regalo que nos da el amor es la vida Querer Querer sin razón sin razón con el fuego de la pasión violar no 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 no